Buenas tardes, mi nombre es Karol López, para el tema de binomía al cuadrado. Mi materia fue matemáticas, mi doctor fue estrellada a mí, el doctorado fui yo. Como paso uno, conocimientos previos. Mi doctora me dijo que pusiera lo que yo quería, que se iba a tratar binomía al cuadrado. Yo pensé que se iba a tratar de saltar figuras geométricas, sacar a los perímetros de las figuras geométricas y medir el diámetro del círculo. Como paso dos, el enunciado del binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primer término, más o menos el doble del producto del primer término, por el segundo más el cuadrado del segundo. Yo tuve que ver si mi binomio estaba bien, lo comprobé con un cuadro y mi doctora me dijo que cuánto medía, de aquí a aquí. Yo le dije que dos, de aquí a aquí 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 tres, de aquí a aquí tres, de aquí a aquí dos y de aquí a aquí tres. Yo tuve que multiplicar dos por dos, cuatro, tres por dos, seis, 3 por 3, 9 y 2 por 3, 6 el 4 salía de aquí este 4 salía de aquí el 12 era de 6 y 6 12, el 9 de aquí y me daba 25 tuve que sumar 2 más 3 al cuadrado que me daba la potencia de 5 a la segunda potencia y tuve que hacer mi potencia de 5 por 5, 25 y mi binomio estaba bien como paso 4 cuadrointicultades mono es 1 b es 2, 3 es 3 polinomio es 4 producto 1 2 hay que hablar de la matemática que que es el número si le traje el ciclo va a ser 5 formas de expresar una multiplicación 5 por 5 es una multiplicación los 2 5 entre parejas es una multiplicación un 5 y otro 5 entre corchetes es una multiplicación 5.5 es una multiplicación un número y un número y una letra es una multiplicación un número y un signo es una multiplicación dos operaciones es una multiplicación dos operaciones es una multiplicación una letra y una operación es una multiplicación y un número y una letra es una operación es una multiplicación un 5 y un aterisco y un aterisco de multiplicación como base 6 potencias esta es mi potencia de 7 a la segunda potencia que tuve que hacer la 7 por 7 y me daba 49 este es el exponente y esta es la base el exponente dice cuantas veces tiene que multiplicar la base como aquí se multiplicó dos veces base por base como base 7 binomio con algebra es un cuadrado el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más o menos el doble del producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo tuve que hacer lo mismo que en mi otro binomio que tuve que también multiplicar y saber cuanto media ya que aquí y multiplique a por a me daba a al cuadrado y b por a me daba a b y b por b me daba b al cuadrado y a por b me daba a b como paso 8 prefijos mono es 1 bi es 2 tri es 3 tetra es 4 penta es 5 hexa es 6 hepta es 7 octa es 8 lona es 9 y deca es 10 como paso 9 es correlación de materias yo nada más hice matemáticas por mi tema principal y español por las palabras que busqué y la escritura pregunto aplausos 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 aplausos